Y de Bobadilla Estación hacemos parada ahora ya en el anejo de Cartaojal porque hacemos cambio de micrófono en esta noche y nos visitan los miembros de la cofradía del Cristo del Perdón de Cartaojal. Es el caso de su hermano mayor, Juan Carrasco. Bienvenido. También nos acompaña Paco Ropero, teniente hermano mayor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y Juan Alba, tesorero de la hermandad. Bienvenido. Buenas tardes. Hablamos de la Semana Santa en Cartaojal, anejo de Antequera, que aunque tiene su día grande el Jueves Santo, comienza también con los prolegómenos en los próximos días. Estáis preparando también el que va a ser una nueva edición del pregón de la Semana Santa de Cartaojal. Precisamente, ¿qué día es? Pues mira, el primer acto que vamos a tener va a ser el pregón de la presentación del cartel de la Semana Santa de Cartaojal 2016. Tenemos una pintura que ha sido cedida por nuestro amigo y fotógrafo anterior, César Pérez, y el acto va a ser el día 11 a las 20 horas. ¿Y como pregonero para...? El pregonero va a ser Rafael Ladrón de Cabana Flores. Conocido de esta casa. ¿Cómo surge el nombramiento para que Rafael sea el pregonero? Pues mira, todo fue de casualidad. Yo hablando con él, tuvimos una conversación, pero era buscando a alguien que este año nos pudiera hacer el pregón y así. Y entonces él me dijo, dice, mira, si me lo estás proponiendo indirectamente, pues vamos a ir directamente. Y entonces yo le dije, digo, bueno, pues vamos directamente, lo voy a exponer en nuestra junta. Y en la junta, pues todo el mundo le pareció bien. Y entonces, pues, se lo comuniqué. Y este año, hombre, porque mantenemos muy buena relación con él. Muy amigos de prácticamente toda la cofradía y colabora mucho también en nuestro manejo de Cartagán. Y todo es un proyecto y Dios quiera que salga bien. Pues el 11 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, la cita que tendrá lugar, supongo que en la iglesia parroquial de Cartagán. Sí, en la iglesia puro corazón de María, va a ser el acto. Y con el que se arrancan ya la cuenta atrás para vuestra salida profesional del Jueves Santo, pero antes previamente también tenéis celebración de cultos cuares males. Pues sí, mira, debe decir también, bueno, en este acto del pregón se van a entregar, como ya llevamos varios años haciendo, se van a entregar unas placas conmemorativas de hermanos mayores de la cofradía, pues por su reconocimiento en estos años. Y bueno, es simplemente un detalle por su edad y por su colaboración. Los actos, los cultos preparativos de la Semana Santa serán, pues, el primero vamos a tener el vez a pie, que será el sábado día 12 de marzo a las 18 horas. Y luego vamos a tener un tridum del Santísimo Cristo del Perdón, que serán los días viernes, dolores, sábado de pasión y domingo de ramos. Esos tres días será el tridum. La culminación más importante será el domingo de ramos, porque ese día es muy... en Cartajal se lleva mucho el domingo de ramos y acude muchísima gente. Y tendremos este año también, aunque ya lo hemos hecho más años, este año se va a seguir haciendo un regalo a los cofrades o vecinos del pueblo de dos imágenes, una del Cristo, dos cuadros que serán regalados. El año pasado ya se hizo también que este año la bendición de ramos se hará a las seis menos cuarto y se hará en la plaza del Cristo del Perdón. Luego tendremos como una especie de procesión hasta la iglesia, donde se celebrará la Santa Misa. Acto seguido se hará la rifa de estos dos cuadros. Y este año, como posterior al acto, es una cosa que ha venido prácticamente de Soquetón, y es que el domingo de ramos tenemos un amigo nuestro, una banda de música sacra y marchas profesionales, que el domingo de ramos va a hacer una actuación después de la Santa Misa. Y la banda es del pueblo de Cabra y se llama Plectroarmonía, es una banda de huerdas. El grupo, pues, para este acto ha hecho un, vamos a llamarle que ha hecho exclusivamente para nuestro titular, y se llama Perdón, Señor, ¿no? Es una obra que ellos han dedicado precisamente al Cristo del Perdón y que ese día se va a tocar. Bueno, pues, exacto, para dar comienzo la Semana de Pasión en Cartajal, el domingo de ramos, y con el que se arranca también la cuenta atrás para vuestra salida penitencial en esos días previos de Semana Santa, y como viene siendo habitual desde hace algunos años, la celebración también de los tronos chicos. Es una tradición que poco a poco, pues, ha ido tomando fuerza para los vecinos del anejo de carta ojal, y vuelve a tener lugar este próximo martes santo, Juan. Sí, señor, a partir de las seis de la tarde, de seis hasta las ocho, una procesión por el pueblo, cinco tronos chicos, de Antequera y de Bobadilla también, y ahora el recorrido de, como de la, la porción del jueves, o sea, de la calle Iglesia, después tenemos la calle Ancha, sube, Antonio González, Trovero Juan Alba, Peña de los Namorados, la calle del Cristo del Perdón, baja por Otal Antonio González, Juan Carlos I, calle Vieja y a la iglesia. Un recorrido muy bien. Es una procesión que poco a poco se ha ido trabajando en la elaboración de los tronos, propiamente he dicho, algunos son de vuestra propia cofradía. ¿Lleváis alguna novedad al respecto de los tronos para este año? Pues hay un, mantilla y músicos. Son los que van a acompañar a la procesión. Van a acompañar, está muy bien. Y básicamente unos cinco tronos los que saldrán. Cinco. Cinco tronos. El martes santo, pues tenemos esa cita cofrada también por las calles de Cartaojal, y después llega el día grande, el jueves santo, que tiene lugar la estación de penitencia de vuestros dos sagrados titulares. ¿A qué hora saldrán, Paco o el jueves santo? Pues la salida está programada para las siete y media de la tarde, y el regreso, como todos los años, sobre dos y media a una. Ajá. ¿Alguna procesión que para este año cuenta con alguna modificación en su recorrido? Bueno, el recorrido es prácticamente el mismo de siempre. Sale de su templo, Calle Iglesia, Calle Ancha, Antonio González, Trovero Juan Arba, Peña de los Enamorados, Cristo del Perdón, Antonio González, Juan Carlos I, Calle El Viento, de nuevo por Juan Carlos I. Primero, la Virgen pasa por Calle Vieja y Calle Iglesia hacia su templo. El Cristo sigue, como viene siendo habitual todos los años, sigue por Calle Juan Carlos I, Calle Nueva, Calle Iglesia y a su templo. Así quedan los dos pasos. Este recorrido se hace así y se parte, digamos, porque para que se enfrenten, que se quedan y llegan al templo, se hace un encuentro entre los dos titulares. El acompañamiento musical este año será el mismo del año pasado. Contaremos con la presencia de la banda de tambor y corneta de la Cofraría de Salud de Málaga, que como ya he dicho, es por segundo año consecutivo, que ha dado un bien y lo vamos a seguir respetando. En medio del recorrido, pues siempre, en la Plaza del Cristo el Perdón, se le cantan saetas, que está muy bonito. Se lo recomiendo a todo el que no haya estado que vaya por algún año que lo vea. Y luego, antes de encerrar los tronos, pues también se le canta una saeta en la puerta de la Iglesia. Un recorrido que, bueno, los vecinos de Carta Ojale esperan con muchas ganas cuando se acerca Semana Santa y con el que estáis trabajando durante todo el año. Supongo que también tenéis novedades y algunos proyectos con los que estáis trabajando para la procesión de este año. Pues mira, como novedades, bueno, hemos estado mejorando, dijéramos, dijéramos, el alumbrado de los pasos, el trono del Cristo, lo que era alumbrado eléctrico prácticamente se ha quitado. Y este año volvemos otra vez a lo que son el alumbrado de velas, ¿no? Sus cuatro acciones llevarán que este año se vuelva a modificar porque para que lleven más cantidad y no falle en el recorrido. Y luego este año, pues hemos estado cometiendo bastante en el trono de la Virgen, prácticamente llevamos todo el año de proyecto, porque el trono de la Virgen estaba todo en madera. Entonces este año se empezó por, se adoraron los capezales de Varal y los terminales de Varal se adoraron en el dorado. La canastilla, que también era hecha del compañero amigo Bartolo, lebanista, y también se ha dorado y se tiene finalizado. Y luego, pues... ¿Quién ha desarrollado el dorado? El dorado, pues lo ha hecho Paco González, comercial de bricolaje, un amigo nuestro, y nos ayuda en muchos momentos y eso, y entonces el dorado lo está llevando él. Ahora estamos en proceso la peana, pero bueno, la peana es... lleva mucho trabajo y claro, el prepararla para hacerle su dorado ha costado mucho tiempo y no sabemos si se va a poder dorar más o menos. Pensamos que todo está ahí en cómo vaya la cosa. Pero bueno, que si este año no se termina o sea, se hace una parte, probablemente sea la delantera, pues el año que viene continuaremos hasta que llegue el momento que la terminemos. Bueno, vamos a ver un trono completamente con una nueva imagen, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a pasar de ver el trono en madera a verlo casi completamente dorado el próximo Jueves Santo. Sí, sí. Casi lo principal sí, porque luego, hombre, también le hemos hecho, porque queremos, no sé, en el proceso esto será de un par de años, se ha dejado preparado porque ya que se iba la base, se iba a modificar la colocación de madera, se ha dejado preparado para que pueda llevar cuatro candelabros, uno en cada esquina. Pero eso es un proyecto que, bueno, tendremos que hacerlo en un par de años y en principio, a partir de que se pueda terminar la peana, entonces ya acometeremos los probables candelabros de la Virgen. También como novedad, pues teníamos cuatro tronos chicos, por eso hemos dicho que este año van a salir cinco, este año se ha hecho uno nuevo, entonces ya salimos con cinco que pertenecen a la hermandad. Probablemente unos amigos de aquí de Antequera, que ya han ido varios años, pues están invitados para que acudan el Martes Santo. Y este año, pues también hemos invitado a la gofradía de Bobadilla, que bueno, lo van a hablar un poco el tema, a ver si pudieran venir con un tronito o un par de tronos, pues invitados están. Si ellos vienen y eso, pues mira muy bien, nosotros también intentaremos en el momento que a ellos le haga falta también, pues colaborar con su... Participar también en su profesión, le hemos hablado hace cuestión de minutos. Muy bien. Y nada, esos han sido más o menos los proyectos que este año hemos llevado para adelante, se están mejorando cofillas, detalles y bueno, ahí estamos. Ahora todo a la bulla. Bueno, son trabajos que mejoran el patrimonio de vuestra cofradía, que vamos a poder ver en cuestión de unos días por las calles de Carta Ojal, una profesión para la cual, supongo que nos comentaba antes Juan, que para la de los niños también se incorporaban la posibilidad de las niñas vestidas en mantilla, de niños acompañando a la profesión. Para todas aquellas personas que quieran acompañar también de mantilla en vuestro cortejo profesional del Jueves Santo, ¿existe la posibilidad de apuntarse en algún sitio, de hablar con alguien? Pues mira, esto no lo teníamos más o menos preparado, pero bueno, mañana día 2 y día 3 tenemos dos reuniones, esto vamos ya día a día. Mañana tenemos una reunión de niños que quieran salir, bueno, túnicas para, recogida de túnicas para el Jueves Santo y también que sirva a la vez para todos los niños que se apunten para el Martes Santo, pues un poco para ir tomando unas medidas y bueno, que vayan aprendiendo como los grandes, ¿no? que lo vayamos colocando el tema y eso. Y se pueden apuntar, pues niños de... Ir a la Cruz Guía, que va a llevar también sus cereales, irán niños de mantilla, porque el año pasado ya también los hubo, irán lazarenos y por supuesto niños que llevarán cinco pasos pequeños y eso va a ser ahí. Luego para los tronos grandes, pues sí, abrimos las puertas, que todos los años hay mujeres, pero bueno, que la que quiera ir de mantilla tanto en el Cristo como en la Virgen, pues están abiertas las puertas. Sea quincea no cerramos nunca nadie, ni desde Cartagena ni desde fuera. Bueno, pues ahí está esa posibilidad para salir de mantilla o acompañando a vuestros sagrados titulares el próximo jueves y martes santo. Sumo que ya ultimando los preparativos en la parroquia de Cartagena, ¿no? Pues bueno, pero ultimando nos quedan muchas cosas. La verdad es que estamos ahora todos los días y se me ha quedado miedo lo de la reunión, aunque estamos poniendo carteles, el día tres tenemos una reunión con las mujeres de trono. Pues bueno, desde aquí hay un llamamiento tanto a las mujeres de Cartagena, el año pasado pues por problemillas de enfermedad y de algunas cositas, pues vino muy justo el trono para las mujeres, ¿no? De hecho tuvieron que colaborar cuatro hombres y no es que faltaran muchas, pero bueno, por problemillas. Entonces hablo un poco en el sentido de que esa reunión van a ser para incentivar un poco a ver si hay más mujeres, que no es que el trono pese mucho o no pese, pero bueno, para que no haya espacio, para que vaya más bonito completo y bueno, pues toda la que quiera y toda la que quiera venir a la reunión y quiera salir, pues para que nos dé tiempo a preparar todas las cosas. La reunión será este jueves, día tres, ¿a qué hora? Pues la reunión es a las siete y media. Allí en la iglesia parroquial, los salones parroquiales. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento hecho a todos nuestros espectadores y también vecinos de Cartagena, que nos vean a través de Antequidad Televisión para que acudan a esa reunión y acompañen a María Santísima en su procesión el próximo jueves santo por las calles de Cartagena. Y yo tan solo me queda agradeceros que un año más hayáis decidido acompañarnos en nuestro programa, ya en esta cuarema que nos prepara para la Semana Santa y que salga todo como tenéis previsto y estipulado. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros vamos a irnos a un descanso publicitario y a la vuelta seguimos repasando Noticias Cofrades y nos visita la Archicofradía de los Estudiantes de Antequera.